Como el dios de la mentira no te fíes de mi vida Mi apariencia no va a cortar mis actos Andando en el camino y la misión de la catena Mi equipo de espionaje es de alto impacto Yo los devoro y puedo solo Nunca he importado, el terreno lo controlo Como si fueran bolos Cayendo el pino, voy tumbando a todos Soy el Salas, aquel que no ocupa poner la bala El de los infiltrados que no le teme a la maña Mi equipo es de espionaje, con teclas de carácter En comunicaciones al muy estilo de hacker Fue por la 24 en la mera zona norte Anduve en mis inicios de la calle, tengo el porte La escuela de la vida, te enseña sangre fría Me recluto el CEO, así anduve en la movida Y en el año 2000 con el señor de la EFE Reconozco fui malandro, pero ya no soy ese Que Dios me bendiga, aunque no merezca siempre Aceptar los errores, estos hombres valientes No estamos atendidos, solo hacemos el ruido Estamos donde estamos porque eso hemos querido Estamos atendidos, solo hacemos el ruido Estamos donde estamos porque eso hemos querido Por todo Nuevo León y Michoacán ando apoyando La orden de los ojos verdes y del titán el comando Quieren que seamos realistas, pero somos infiltrados Los detalles del peligro se viven no por contarlos Dios de la mentira, no te fíes de mi vida Mi aparición no va a cortar mis actos Andando en el camino y la misión de la catrina Mi equipo de espionajes de alto impacto Yo los devoro y puedo solo Nunca he importado, el terreno lo controlo Como si fueran bolos Cayendo el pino, voy tumbando a todos Tecnología, tengo tela más avanzada Ya están escuchándote, mi claro, yo soy el sala Mis drones, dispuestos a la misión Un objetivo metal y procedo a la localización Siempre arriba, vengo oculto de los ratares Difícil encontrarme todo, manejo por claves Noto bien planeado antes del operativo Olvidar mi matriz, te siento modificado a mi estilo Y no falta la misión para el de los ojos verdes El número uno del grupo es el jefe La mera punta, siempre así todo el dron Lo estimo y lo respeto mucho, lo sabe el viejón Sabe que mis juguetes de espionaje Siempre están a sus órdenes pa' cazar criminales Un gran equipo, somos de infiltrados Inteligencia, en corto te ubicamos Y no paramos, vamos a seguir Somos lo que no imaginan de bajo perfil Como el dios de la mentira, no te fíes de mi vida Mi aparición no va por dar mis actos Andando en el camino y la misión de la catena Mi equipo de espionaje es de alto impacto Yo los devoro y puedo solo Nunca he importado, el terreno lo controlo Como si fueran bolos Cayendo el pino, voy tumbando a todos Ey, mira quien regresa pinche wey El equipo de espionaje directo de Monterrey Se te cayó el teatro porque ya me infiltré Todo tu negocio sucio, recorto lo opaque En fracciones de segundo mi vida corrió peligro Toda mi vida en resumen dije de esta no la libro Comenzó a nublarse y ya empezó la cacería Varios nos explican que mi destino sería Seguir con vida y mi libro no se cierra Hacer lo que me gusta en este mundo donde hay guerra He decidido desde arriba cuidándome en cada paso Que nunca me llegue la gota que derrame el vaso Cinco letras conformando el apellido de mi orgullo Soy el Salas de espionaje y a tus drones los destruyo Equipo antisecuestro, hago mención en la rola Y mi hija Jacqueline sabe que no está sola Zombie el R8 Yao, el Gibran, doble guan barros Que retumbe las bocinas, cabrón, y en mis voces Y lo aclaro, Villa Rambón Con cariño para mi princesita y a que le... A que andamos Al, no, 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 no... Gracias por ver el video.